Buenas, buenas amigos de Rocking Games, esta es la tercera ocasión de que nos tocó, esta vez nos tocó ADC, venimos en una normal, ahora si no echamos la clase, ya últimamente nos ha tocado mucho soporte, siempre quedamos hasta abajo, venimos con un par de amigos, lo que sería Brom, en el equipo que estamos, Aceitoso, y Tuxnosbert. Vamos a controlar un ratito con Draven, que yo estaba criticando que otra vez lo iban a volver a usar todos, con eso de que salió en la LCS, en las finales regionales, para ver quien llegaba, agarró Sneaky, digo yo, a mi me gusta agarrar mucho a Draven, pero no soy tan bueno, pero es un gran AS, vamos a tratar de ganar ya esto y no flamear, Tiene rato que no soy ADC, normalmente en el equipo donde estamos, ese es el rol que manejo, a nadie le gusta estar acá abajo echando madrazos, y yo me tuve que acostumbrar, mi mejor era Jinx, pero, ya este, pues tiene rato que no más, no le hago. Ahí como podemos, recuerden que con Draven es súper importante hacer lo que son las, las adoraciones, y tratar de hacer las hits también es, Tiene buen rato, opa, que no se nos vayan las, las hachas, porque, les digo, tiene rato cuando no juega, entonces, voy a, manquear un poco, así que, tranquilos, ja. Vamos a hacer tratar de, de mostrar los puntos, es que es más difícil, o sea, es más como que más sencillo, no, es matar, estar haciendo minions, todo eso, no como, cuando estás de soporte, como top, que no solo tienes que, este, matar, eh, perdón, hacer objetivos sobre líneas, tratar de hacerte más fuerte, de tener un poco más de, de presión en las líneas, aquí es tratar de, tener un buen farm, uh, pero no le peguen a nuestro, eh, ay, ay, ah, me lo movió, hace rato, bueno, la última vez que lo sé, estaba yo con las dobles, vamos a ver si podemos hacerlas otra vez, Traten de ir siempre hacia atrás, porque con jugadores como con Thresh, con Blitzcrank, con Bardo, con eso, y con dos te pueden estonear, hay que, tratar de moverse, hacia atrás, después del hacha, pueden perder un poco de tiempo, si aplastan antes, hacia el lugar donde quieren ir, y da ahí, no, tenía, me llevan acá, aquí chingones, yo tengo la, el hacha giratore, ya no la tenía, les decía, entonces es un poco más difícil, eh, las cuestiones en equipo, guardiar y todo eso, porque hay que estar un poco más en el daño, que si hay que guardiar, cambiarlas, tú nada más, no eres, matar, matar y matar, sino que en verdad necesitas hacer cositas, posicionamiento, todo eso, que a ver si la verdad no se me haya, olvidado, vamos a tratar de empezar a hacer la doble, vamos a tratar de empezar a hacer la doble, vamos a tener una, órale, desgraciado, va a haber un momento que, van a poder hacer eso, por la velocidad de, de la hacha al caer, traten de siempre, poner un war acá, hay que ayudar siempre al soporte, porque es por él que vamos a matar, cuando ahí ven, tratar de no morir, epa, ¿por qué? porque necesitamos, adoraciones, si no hay adoraciones, no hay paga, y esa es prácticamente la pasiva, es, adelantarse, al enemigo, en cuestión de, monetaria, sencillamente es lo que hace, que Drey me puse demasiado, y con gente como Thresh, como Blizzcon, pues les ayuda mucho, porque, nos meten a la pinche torre, ahorita me tocó, un Blizzcon bastante defensivo, pero, bastante bueno, por lo mismo, toda la Q, toda la Q, vamos con la doble otra vez, hay que acostumbrarnos, tener unos ratos sin usarla, y a que se deje, un golpecito que le demos, siempre es bueno, y es más, que es gente que no se puede, este, recuperar, no tiene mucha, de dónde, sacar, este, sangre, entonces siempre es bueno, recuerden que una Q de Draven, es, bastante, mortal, no se van a ir, ni más, ahí en top, están haciendo lo suyo, eso es bueno, así que no nos da chance, eh, pa mío, nada, nada, si se ven que, no la pueden agarrar, hay que usarla, la W, por andar viendo otra cosa, para, para acá, desgraciado, ven para acá, ven para acá, ven para acá, se lo damos a ella, si ella no quiere, se lo damos a ella, ah, lástima, perdimos un poquito, de, mana aquí, normalmente Draven, no es una persona, que gaste mana, por lo mismo, con una Q, tiene, y tiene, y tiene, para hacer daño, continuamente, bueno, así se puede hacer, que es como un daño, por segundo, y, pues lo que nos podría hacer, uy, más, ah, perdí una, es estas cuestiones, de la W, la W, es la que nos puede, causar más impacto, en el mano, por andar, queriendo agarrarle, entonces hay que saber bien, a dónde va a ir, para que no haya ningún problema, hay nuestro, opa, lo que les digo, lo primero que les digo, es lo primero que hago, me llevan a chingar, es normal, aparte es la primera del día, estoy un poco frío, tenemos bastante lana, vamos a hacer esto, y perfectamente, tenemos 193, recuerden que, es, creo que, por dos, entonces estaremos hablando de unos, 400, casi casi el ano, directa, eso es muy bueno, vamos a poner un poquito de velocidad, vamos a poner la daga, pues, vamos a ir con todo, con 8, con 8, necesitamos hacer, una kill ya, porque si no, nos vamos, es lo que decía, tenemos que, obtener ventajas, sobre el otro AC, y Draven, solo la tiene, a base de su pasiva, que es matando, entonces, como buen asesino, hay que, eso, ni te atrevas, ni te atrevas, y aquí también me voy yo, a ver si no, quiere volver a poner, otra, si, con el reliquia, aquí el muchacho, también con el reliquia, todo por visión, recuerda, ya ves que ya, es diferente, hey, tú, tú, puesta lana esa madre, epa, 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 no, no, tranquila, 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 ahorita vamos, ahorita vamos, uy, casi se lo lleva, no, eh, yo trae ella también, un pelín espada, ah, malditos minions, me pararon, en seco, vieron el buff, hizo como si es que, hubiera quedado parado, oh, tomadas ahí, por que tengas, deja mi, pelón, ee, el bigote, de hecho, esa fue la composición, que usaron, Cloud9, en su primera partida, contra, Team Liquid, oh, oh, uy, todo el combo, todo el combo, y ahí se fue la ventaja, se fue la ventaja, mal, 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 van a tirar el ping también, así es esto, animados, hay que, poner las pilas otra vez, ojalá y no se lleve, el farm, no te lleves el farm, tú, a ver, a ver, a ver, a ver, se fue el pavo, se fue el pavo completo, que, lastima, por lo menos, tenemos más de 100, no sigue siendo, de hecho, no es malo, tener 100, prevención, adoraciones, desgraciada, enana, ya, ya, suficiente, le bajamos bastantito, le bajamos bastantito, ese 3, que no quiso volver a agarrar, Este maldita enana Ay, esta entera ¿Qué queda ahora? Está tarde Supongo que viene para hacer el dragón O un dive fuerte Esa sería la otra opción ¿Por qué se va hacia allá? No tienen visión Entonces posiblemente nos pueda echar la mano Lissandra Voy a baitear Voy a baitear, voy a baitear Voy a baitear, voy a baitear, voy a baitear Se la están oliendo Pero feo, eh Se la están oliendo feo ¿Cómo hacer para baitearlos? Bien Ahí está el ciego No lo habíamos visto ¿Y saben qué? Pensé que de misión Ahí por acá ayudaron Pero Estamos solos Ah, qué bueno que tenía la W Si no estaba otra vez muerto Oye papacito Pensé que ibas a venir Uy, me matan los niños Me matan los niños Les juro que pensé que había seguido Pero vejan No me va a seguir pero ni mi hermana Vejan Dios, ya está el último Viene top, viene top, viene el top, viene el top, viene el top, viene el top Vete, 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 vete ¿Qué haces? ¿Por qué regresas? Si no es por la Q de Brom Nos murimos Desgraciada maldita Bueno, por lo menos nos dieron 400 oritos más Que con eso nos ajusta para Exactamente Vamos por el filo del infinito Por hambrienta Les gracia Por hambrienta Y el buenísimo del top Nos iba a tirar la torre Prefiero quitarle farm A lo mismo Recuerden que en estos celos Todo farm de la línea Es súper necesario 118, 121 Tiene mucho poder esa Irelia Más contra una DC Ya se volvió a caer mi hacha Me lleva al carajo A VIVEN Buenísima El hambre, el hambre Pero Funcionó Funciona, funciona, funciona Uy, cuidado Dragonator Dragonator Por ahí se Tómala Ah no, pero ahí viene este Ahí viene Irelia Ah, pero ahí están todos ahí Hay que si Donde algo las Q Epa Ya, 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 ya Se calienten Que nos quiebran la madre Posiblemente tengamos más fuerza Nosotros, pero Lo que son Déjame algo tú Andan bien privadas Y ya querían por mí Y ya me mató Esta gracia Pum Creo que debí quedarme mejor ahí Muere Me lo dieron a mí Pégale, 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 pégale Ah, lástima Pero se lo dieron a broma Qué ganas de morir de todos Se armó la rebambaramba Y no es por nada Ahora pueden checar En qué elo andamos Digo, insisto Soy yo, soy oro Últimamente me gusta más el soporte Por eso trato de De hacer más Videos de Pero recordando Las viejas cosas de AS Y todos los demás Todos quieren kills No hemos tirado torres Nada más hay una torre de un lado Y una torre del otro Pero no, querían matarnos Tristana dijo De aquí soy Muere ella Muere Thresh Se llaman las kills Pero también nos llevamos unas Tenemos un dragón ¿Dónde puse mi? Ah, ok Tenía mi pink Pero lo tengo acá Entonces la onda es Tirar El nexo No, tanto las muertes Vamos 15-9 Ganando Y el buen Thresh Viene a morir Y de ahí Fish 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 Porque Ya has entrado No te la llevabas No tenía tanto poder Digo yo Digo yo Digo yo Así es esto Con lo de las Hachas Si después de pegar Eliges hacia donde ir El hacha va hacia allá Si no te mueves El hacha se dirige solo Ahí es donde los problemas Pueden venir Porque la puedes perder Y si estás iniciando Y no tienes A ver si Quieren hacer algo Pum Pum Oh Fuck Y la No le pegó Pensé que la llevaron Ah, eso es todo Ay Como salió mal Jungla Jungla ¿Qué haces? Dale Escudito Dale Escudito Eso es a lo que iba Eso Vete Fish Vete Fish Porque si no Vamos a tener que vender Este Para Compernos El Cetro Vampírico Que en verdad Se necesita Es a Annie Le está pegando Y Mátala 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 Un ulti Un ulti El ulti Eso es todo Un poquito más de torres Un poquito más de lana Y aquí Lissandra Va a hacer el paro Mientras que llegamos Ahí está Tres otra vez Ese tres Tiene pedos Eso Entra Ah Pensé que se lo ibas a hacer A él Yo fallé mi Q También Para variar Para variar Para variar Tenemos 556 Oh oh 556 De oro Es casi Una La mitad De una bota O sea De la bota Que tenemos Pues Ah No tenemos El cuarto Y de hecho Y de hecho Ya es su hora De cambiar Ahorita estamos En la época Del mid Que no se sabe Que hacer Yo lo que tengo Que hacer Es cambiar Mi tótem A uno A uno Que sirva Un sabor A ver si llego No creo llegar Vamos a tener que usar El ulti Ah Es una lástima Una lástima Cuidado 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 con Thresh, y ya no tengo el ulti, ¿qué pasó otro rey?, muy bien, y nos llevamos también, ah un blue, hay que dárselo aquí al mid, que el cazaín lo quiere dice, pero no, hay que darse la disandra, como va caminando solito, el buenazo del Draven, uy, no hay tanta bronca, hasta un lado, tú también, está pegando al dragón, que ya está peleando por vida y deja que el dragón le pegue, Draven normalmente, a diferencia de muchos AS, de algunos AS que yo usaba, no es de velocidad, no lo podrán ver, ay Brom, está bien, está bien, necesita mucho poder, en este caso, necesita, este, poder crítico y todo eso, ay me acabo dando alfis, no dio chance de, de tener los minions, es lo que volvemos, ¿para qué?, para que que de dos hachas se pueda morir la gente, ya con la sanguinaria, nos va a hacer mucho, mucho par, la verdad, aunque tenemos bastante daño, y eso nos transforma en escudo, y una tristana que es mucho daño por segundo, más que el de nosotros, nos puede echar la mano dos buenas Q, con mucha fuerza, nos da bastante robo de vida, y el escudo, bastante, con bastante absorción de daño, esto si te das cuenta, casi, casi, tres hachazos llenas el escudo, lo que te da permiso, el ítem, aquí la Mid, que se está armando los chingados, ya se lo ha molido, oh, qué es la canción, y le saco demasiado, ya lo van a agarrar, sí, Adiós Adiós Yo lo voy a dejar Por lo menos no lo tiraron Bueno, no, se vinieron todos No tenían mana ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? Hay que te maten Sigue tratando de matarme Hay que te maten Mira Podríamos hacer el varón No sé si se logra aventar No, no se va a aventar No se va a aventar el Fizz Podríamos, podríamos 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 Se está cargando la chamaca ¡Muy buena! Excelente Una doble nos llevamos aquí Y nos vamos a llevar la torre ¡Varón! 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 Vamos a dejar aquí nuestro igualcito ¡Ah! ¡Mira que bonito! ¡Ey! ¿Por qué no me dan a mí si le pegan a ellos? Nada más hay que tener cuidado con el missing ¡Mira! ¡Ah! ¡Pero se fue este niño! ¡Ok! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos pues! ¡Ey! 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 ¡Tú! ¡Otra vez te la vamos a aplicar! Llegas porque llegas, corazón Vámonos 966, mira, son casi mil Ha sido una buena partida hasta ahorita Vámonos con el último suspiro Más poder todavía El otro puede ser la static Aunque yo soy mucho de la bailarina Me gusta más la bailarina Porque tiene un poquitito más de crítico Nos deja pasar entre los minions Que Draven necesita mucho eso No tiene como saltar Le ayuda bastante Y por lo mismo La bailarina es especializada para gente Que habilidades y todo Sea para una persona En el caso de Draven, sus hachas La E no entra como básico Entonces un static no le sirve Va de uno en uno Voy por el Davon Hay que molesten No es tarde de hacerlo Este anillo Uy, la cagué Puedo doble H y toda la onda Y la cagué usando Miltin Creo que les pegó de regreso Creo que les pegó de regreso Ahí se fue Otro señor Ahí se va también otra Uy, ya no llegué Sí, la verdad Cuando hizo sub-Q aquella Yo pensé que íbamos por Lick Fue el primero que nos apareció Y dijimos que es el más fuerte Entonces ahí fue El pequeño error Digo, ya me volvió una doble Pero Murió nuestro amigo Y eso no es lo que debía ser Vamos entonces Pues tenemos que vender esto No, para hacernos en verdad No quiero esta Sí, sí Yo pensé que iba por Lee La verdad Nos fuimos en banda Bueno, yo me fui en banda Él sí Tenía su focus bien hecho Ahora sí que Annie es el carry Pero Lee Siempre hace un desmadre Entonces No pensé como debía Esos críticos Miren esos magumbos Papá Ya hasta las normales Hasta Fea como mula Como son coches estos No esperan Es que traen un muy buen engage Así de tanto Lissandra como Kasadin Un nuevo envío Vamos por Por el red Cuidado con Lee Sin Cuidado con Lee Sin Mientras Yo ahí voy a pushar con Brom Que lo voy a hacer Tratar de con él A ver si ¿Qué? Mientras que llegamos Vamos a ver cómo les va S3 Posiblemente No muera Nosotros no nos doy importar Hay que seguir Con el split Hay que tirar Todo lo que se pueda Ven para acá Señor Me sacas Pero te Te la dejo ir Sigamos Muño triste Lo vio venir Ahí viene Thresh Vámonos Fizz Por qué me haces esto Siempre parece que va a regresar Y no regresa el maldito No regresa el maldito Mira ya ahí está Mientras tanto Por Dios donde lo deben Bien golpeada el pedo Vamos a saltarle Que se quede nuestro Brom No ni modo Nos ha salvado Nos ha salvado Nos ha salvado Ya tenemos Casi La fuel build Ahora un poquito De velocidad Y Penetracción de armadura Es lo que necesitamos 1200 Que será mejor Sándale 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 Uy Mucha gente ¿Quién hay? Bien Bien Muy bien Tres por dos Para mi fue mal Muy mal Para el equipo Pues Ahí vamos Necesitamos hacer un dragón Ya Un dragón Digo yo Uy Siete para dragón Siete para dragón Es nuestro cuarto ¿Qué significaría? Un poquito más de push Mister Brom Ya no 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 Para que Para que Para que Para que Creo que Tenga lana Voy a mejorar Venderlo Vamos a ver Cómo me funciona Pero este Creo que voy a comprar El ángel Así como estoy comportando Como AP Vea Como Sparrow Y un tanque Estoy casi hasta adelante Todo Bueno Me van a dejar un poco De De farm O que onda No hay nadie No hay nadie Lo van a hacer Lo van a hacer Y yo no llego Otro movimiento Genial Así es esto Vamos por un varón Vamos por un varón Vamos por un varón No No Pero el varón no sirve El varón les vale madre El varón esto El varón el otro Es súper importantísimo Y es con mucho dinero ¿Qué le vas a hacer A un Irelia papá? ¿Qué le vas a hacer A un Irelia? Y a falta de tanques Bueno Tenemos el soporte Pero Bueno Esta se va a perder Ni modos Esto es lo que No se debe hacer Dat's Toon Dice Se acabó Se acabó Adiós Adiós señores Chingada madre Uno tiene que venir A hacer las cosas Pues le meté Todo lo que fue De algo que sirva Dice Ahí está lo que le decía Por el poder De un par De un par de Qs El otro Se acabó Pues se hace un buen de daño Pero si me hacen un Si es sirelia viene hacia mi otra vez No lo voy a contar Y eso no está chido No está nada chido Entonces yo creo que si voy a tener que hacer El ángel Y después del ángel Oh la cimitarra Puede ser una buena opción Ángel o cimitarra Más daño y chance Pero eso no es mágica Vamos con este Bien, bien Sálvenlo, sálvenlo alfis Bien Muy bien No, 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 no No de más, no de más No de más Murió Lee, murió Annie La niña la estoy Ok Ok, ok, ok Bien, bien, bien Ya no hay Aguanta, aguanta 34 segundos Dragón, 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 dragón Dragón, dragón, dragón Que se muestra Vamos a mencionar el mapa Dragón tiene que ser nuestro Ah, la de Alec Ya lo vimos Excelente Venga, dragón Venga, dragón De volón Eres nuestro Miau Venga, dragón, 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 dragón Váyanse, váyanse, váyanse Y yo aquí con estos me recupero Me fue bien Lo que se puede decir Ah, esos enanos como me enojan Ahí está, adiós ¡Uff! Señores, por favor, eso se tiene que ganar Ese dragón tiene que ser nuestro Porque si no Papacito chulo Necesario, hagan esta cosa Super necesario Ya, 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 ya Sin pensarlo ¡Excelente! ¡Excelente! Y lo bueno es que a mí no me quitaron el ángel Yo sí se lo pude quitar a Testami Eso siempre, siempre es bueno Tenemos la... Tenemos todo Esta se supone que no deberíamos perderlo Activamente nos falla Siempre se pierde ¡Ey, ya, 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 ya! ¡Ey! Deja ahí al muchacho ¡Uepa! ¡Más atrás! ¡Bien! ¡Bien, bien! Ahí te quedas Ahí te quedas Ahí te quedas Ahí te quedas Aquí vinieron todos ¡Pum! ¡Ay, me lo ganó! Pero bueno, se acabó ¡Ay, se acabó, se acabó, se acabó! Sí, soy un pesimista De lo peor He deseo me tachan todos mis amigos De hecho, ya la había yo perdido Después de esa cuadra Como que dije ¿Será? ¿No será? ¿No será? Estuvo muy bien lo del ángel guardián, la verdad Era mejor todavía que el asimitar En verdad, en verdad Nos ayudó bastante Y bueno, señores Creo que Están viendo aquí ya un poco de mi compu Ojalá y no anden ahí Mentando madre estos señores En el chat Porque luego que ya ven Como son de flamers Y todo eso Yo también de repente Pongo el tiro Cuando ya estoy un poco enojado Pero bueno, es la primera del día Y esto es más o menos Mi Draven A ver si alguna gente Le puede echar la mano En lo que les puede ayudar Eso son la Le voy a poner luego En la descripción Las maestrías de las runas Pero sí Draven no es mucha velocidad Nada más necesitábamos Prácticamente lo que era Milicia Y la bailarina espectral Aquí la conocen como bailarín Y como yo estuve allá en Nebu Al inicio Antes de que viniera aquí a LAN Allá es la bailarina espectral Y el ángel guardián Fue lo que gana la partida De mi parte Todos los demás hicieron lo suyo Y eso es muy chingón Pero Como todos se me fueron Me aventaron ultis Me aventaron Este Stunts Me aventaron Todo lo que iban a aventarme Muero al fin y al cabo Pero revivo Y mientras en ese tiempo Me estaban tratando de matar Todo el equipo Hizo el trabajo De asesinar a todos los demás Bueno señores Muchísimas gracias Por escucharnos Bueno por vernos Más que nada En otra En otro episodio más De que nos tocó Esta vez por fin Nos tocó un poquito Fuera de soporte Yo creo que la próxima Ya vendremos con un Blitzcrank Para cotorrear Que lo he estado probando Y está divertido De hecho siempre divertido A menos de que no haya Mucho tanque en el otro equipo Porque si no No hay a quien jalar Mi nombre es Arucardo Esto es Rocking Games Nos estamos viendo Adiós